¡Hola, hola amigos! ¿Cómo se encuentran hoy? Aquí hoy su tío Empo con mucha más información sobre Tomorrowland Around the World, el festival de música electrónica que llegará desde Bélgica hasta sus pantallas y que seguramente ustedes no se van a querer perder por nada del mundo. Como ya sabrán, este increíble festival virtual se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio y por supuesto, el line-up no dejó de sorprendernos. De igual manera, los organizadores no escatimaron en gastos para la creación de escenarios irreales con la mejor tecnología en tercera dimensión, para que vivan desde la comodidad de su casa una experiencia de la gente del mañana. Y si aún no saben qué artistas se presentan, ni tampoco en qué escenarios tocarán sus DJs favoritos, no se preocupen, porque aquí les tenemos toda la información que deben conocer para que lo disfruten al máximo. Empezaremos en el Main Stage, el cual ofrecerá un primer vistazo a la temática de este año, The Reflection of Love Chapter 1. Sin duda este escenario será uno de los más vistos, pues en su primer día contará con el talento de Afro Jack, Alan Walker, Armin Van Buren, Dimitri Vegas y Like Mike, Las Hermanas Nervo, Oliver Heldens, Lost Frequencies y Steve Aoki. Para el día 2 contará con artistas como David Guetta, Martin Garrix, Sonary James y Ryan Marciano, Tiesto, Don Diablo, por solo mencionarte algunos. Ahora vamos con el Elixir Club Stage, el cual seguro te cautivará por su diseño y el talento que se encargará de encenderlo, pues contará con la participación de B. Jones, Fede LeGrand, Robin Schultz, Mr. Peek, Bass Jackers, Laidback Luke, Ives Pee, EDX, entre muchos otros. Y para los amantes del Dubstep, el Bass y el Future Bass, no se pueden perder Nightmare, con Eptic, Mudstep y Carnage el día 25, así como Yellow Claw, Sun Hollow, Netsky y Griffin el día 26 en el escenario Cave. ¿Qué opinan, sobrinos? Los veremos haciendo headbanging desde casa. Déjenos sus comentarios. Y ya que estamos hablando de géneros con beats a más de 150 por minuto, no podemos pasar desapercibido, Q Dance o The World Stage, el cual está completamente dedicado a los amantes del hardstyle, trayendo artistas como Kuhn, Tatuikas, Sub-Zero Project, Randy, D-Block, Stefan y Wild Styles. Otro escenario interesante es el Freedom Stage, el cual nos dará una buena sesión de Tech House, el sábado 25 con artistas como Clapton, Solardo y al mismísimo David Guetta con su alias Jack Back. Y para el domingo contará con la presencia de talentos del trans como Vinny Vichy, Marlowe, Dash Berlin y New Year. Pero si ustedes prefieren la escena underground con un buen ritmo de tecno, no se deben perder los escenarios Atmosphere y Core, los cuales tendrán a talentos como Amelie Lenz, Adam Bayer, Charlotte de Witte, Ana, Joris Bourne, entre algunos otros. Y por último, pero no menos importante, está el Moose Stage, el cual tendrá en los dos días a Frank Melmans y Mr. E. ¿Qué opinan, sobrinos? ¿Ya saben a qué DJs verán durante este fin de semana? No se olviden de dejarlo en los comentarios. Hasta aquí ha llegado nuestro video del día de hoy. Si les ha gustado, no se olviden darle like, manita arriba y compartir con todos sus conocidos. Suscríbanse a este canal, eso es súper importante. Recuerden que si aún no están seguros de comprar sus boletos, les dejaremos en la descripción nuestro otro video con la lista de precios y los paquetes para que no se pierdan este gran, gran evento. Nos encontraremos en otro episodio con más información sobre Tomorrowland, Around the World y todo lo relacionado a la música electrónica. Cuídense mucho, lávense las manos y hasta la próxima.